El presidente usó su poder ejecutivo para impedir que se revele la grabación de su entrevista con el fiscal especial Robert Hearn. Eso le dijo este jueves el Departamento de Justicia al Comité del Congreso que quiere ese audio. En este caso es adentro del privilegio ejecutivo que el presidente no quiera revelar una grabación, en particular porque esta grabación, ellos ya tienen el récord de todo lo que se dijo en esa grabación. Los republicanos de la Cámara de Representantes buscan acusar al fiscal general de desacato al Congreso por negarse a entregar la grabación. Que ellos piensan sembraría dudas sobre las capacidades del presidente. Aparentemente el presidente Biden tiene miedo a que los ciudadanos de este país escuchen esas grabaciones. Dijo este jueves el presidente de la Cámara de Representantes y aseguró que Biden está usando su poder para defenderse políticamente. Fue el fiscal general el que le aconsejó a Biden que no revele el audio. Él aseguró que han hecho todo para responder a las solicitudes legítimas del Congreso, pero que esta petición no se justifique y por el contrario perjudicaría la integridad de investigaciones en el futuro. La Casa Blanca teme que el audio sea despedazado, distorsionado y utilizado con fines políticos partidistas. Cadenas de noticias, incluyendo nuestra cadena hermana NBC, están pidiendo que se revele la grabación.